Esta canción es bien especial y yo sé que la vamos a cantar tan duro, tan duro, que se haga para esto, ¿no? ¿Qué dice? Esta, se la vamos a cantar a ella, dice. Esta, se la vamos a cantar. Esta, se la vamos a cantar. Esta, se la vamos a cantar. Porque aunque sea tan bella, era para que te acaricie en tu tienda Hoy quiero decirte a ella, que si fue así conmigo, también lo será No te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intenten sorprenderte, siempre será Canta lo dice Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo, mientras tú te arriesgaste a yo que No te lo grito, no lo hiciste nada Ella es un segundo, y yo era para siempre Algo pasajero Que se escuche en New York, ¿cómo dicen? Que se creen que volverá, que se creen que volverá A que te acaricie en tu tienda Hoy quiero decirte a ella, que si fue así conmigo Hoy quiero decirte a ella, que si fue así conmigo Hoy quiero decirte a ella, que si fue así conmigo, también lo será Hoy quiero decirte a ella, que si fue así conmigo, también lo será Una de esas Aplausos